Acabamos de presentar un pedido al presidente de la Cámara de Diputados para que tomen cartas en el asunto ante las declaraciones vertidas por el diputado Oroco en relación a la existencia de medios y de empresarios de medios de comunicación que estarían solicitando y pidiendo dinero para hablar bien o mal de ellos. Ante este sentido, consideramos que se trata de un delito como es la extorsión y para eso, para llevar claridad, necesitamos que le solicite, pasen y pasen los nombres de todos esos propietarios de medios.